Oh Dios bondadoso Si cada mañana me fortalece Dios amoroso como no adorarte Si cada mañana me alimento Oh Dios amoroso como no adorarte Si cada mañana me alimento Oh Dios amoroso como no adorarte Si cada mañana me alimento Oh Dios bondadoso como no adorarte Si todo el día tú me estás cuidando Oh Dios bondadoso como no adorarte Si todo el día tú me estás cuidando Oh Dios bondadoso como no adorarte 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 Si cada mañana tengo tu palabra Oh Dios bondadoso como no adorarte Si cada mañana tengo tu aliento Oh Dios bondadoso como no adorarte Si cada mañana tengo tu aliento Oh Dios bondadoso como no adorarte Oh Dios bondadoso como no adorarte Si tengo la dicha Si tengo la dicha Si cada mañana me alimento Oh Dios bondadoso como no adorarte Oh Dios bondadoso como no adorarte Si tengo la dicha Antes que tu hija amada Animamos a nuestras hermanas Dilma, Mamane, Bustamante, Elena, Willy y Cacahuana Sigan apoyando a vuestro esposo en el ministerio del Señor ¡Gracias!